Ya no hay necesidad de fingir El tiempo será testigo de tu soledad La lluvia caerá Ideas surgirán recordando los viejos tiempos Los que pasaron dejaron los restos Decretemos que hay un progreso No voy a caer Tomas un bus Sabe la dirección pero no Sabe el estado del conductor Humano soy propenso al error Ilógico, irónico y todo igual a Bowman Soy propenso al error Lo lógico es un inicio, un desenlazo y un fin Vivir, morir, morir, vivir y cuidar mi botín Y el festín y nutrir mi jardín Pero no espera nada de ti, ni de mí, ni de ella Ni del solo vivir Sin miedo a perder tu esencia sigue Y el camino decide Y si no lo piensas Pagarás las consecuencias La vida es un proceso La vida es un proceso Como nuestros huesos Que crecen y crecen con el pasar del tiempo Crecen montañas y cimientos Mentes mucho más brillantes Corazones más violentos El mío es pulento ¿Quién será el que se atreverá Cuando se trata de hablar a las espaldas de los demás? Conocidos en mi barrio como ratas de la ciudad Tú no te conviertas en una de ellas Mantente real en tu vereda Deja la huella Que no sea solo existir También debe ser sentir y fluir Alejarse de la realidad Un trago más de impetu Otro de risa y respeto Avanzo según lo que siembro Me pararé una y otra vez Hasta elegir mi partido una vez más Como rata de la ciudad Tantos factores hay tantos No es llegar y dar un paso Está bien No todo lo que quieras de ti depende No subestimes Vívela como corresponde Y busca donde Se divisa mejor tu norte Sin miedo a perderte entre tantas cartas para jugar Hay que seleccionar la más indicada No doy sin hilo puntada Y cada parada la hago Para que no salga mala No retrocido ni pa' echarme vuelo Mejor me vuelo y la vuelo Varias oportunidades Muchas incognitas en tus andares La verdad nadie la sabe Con un dedo no se tapa el sol La distancia es un factor El tiempo es su progenitor Y mi cerebro encargado la creación La visión ilumina mi camino Para que no choque Y al que le toca será porque le corresponde No seas hombre Tantos factores hay tantos No es llegar y dar un paso Está bien No todo lo que quieras de ti depende No subestimes Tantos factores hay tantos No es llegar y dar un paso Está bien No todo lo que quieras de ti depende No subestimes No subestimes